Música Muy buenas a todos, estamos aquí, muy buenas a todos, estamos aquí en Glow Castle Y bueno, ya sabéis que han sacado aquí una actualización nueva Y os quiero traer, enseñar unos cuantos héroes que tengo ascendidos ya al máximo Y otros que tengo pendientes de ascender, que ya los tengo nivel 51 Que es el nivel para hacer la segunda ascensión Aparte os quiero enseñar a la nueva heroína que es la Elfa Y la tengo ascendida una vez y bueno, la puedo ascender otra vez, pero me faltan los CPs ¿Y qué hace esta nueva heroína? Pues es muy buena, porque lo que hace es robar maná Y ascendida puedes hacer que robe también vida, o sea, robo 20% de vida y de maná Bueno, 10% de maná y 20% de vida Bueno, esto es del daño que hace, pues el 20% del daño que hace y el 10% del daño que hace Bueno, también hay más, los magos estos los puedes ascender también al máximo No todos los pueden ascender al máximo, este no lo sé, la verdad, si se puede o no Vamos a subirlo a ver si se puede Bueno, no me da el oro, pero bueno, vamos Que la intención la tenía Bueno, aquí veis el Flame Ogre también, que lo tengo ascendido al máximo Que doble ascensión, no sabéis vosotros lo que revienta esto O sea, no lo sabéis porque nivel 51 para tener esto Tiene 136 de daño y veis que hace 700% del daño O sea, multiplicad eso por 700 Es un maldito burrado, uno burrado os lo digo ya yo En el nivel 21 ya tienes el Necromancer al máximo y puedes ascenderlo al máximo Como digo y restaría 30% de ataque y ciento y pico de defensa Eso ya lo digo porque no lo tengo ascendido, pero bueno, os lo digo yo ya Bueno, aquí lo veis, lo podéis comprobar Monster attack menos 30% y bueno, menos 110% eso no cambia Bueno, vale, os voy a enseñar también este Que lo tengo también ascendido al máximo Que es el Mago de Fuego Tengo lo del meteorito y luego adquiere esta habilidad pasiva Que es 100% de daño para los magos O sea, le duplica el daño Está bastante guay Luego este uno no lo tengo Lo estoy subiendo ¿Qué más? Vale, tengo también el Rambo este Que bueno, que es el del Bazooka ascendido Y ahora os voy a enseñar lo que hace ascendido otra vez Pues aumenta el ataque speed O sea, aumenta la velocidad de ataque Que está bastante guay Lanza más bombas Va bastante guay Y hace bastante daño, la verdad Y ahora a ver qué más me queda Me quedan aquí los... ¿Cómo se llaman? Los guerreros estos, los bárbaros que llaman Bueno, hay dos tipos Barbarian Troop Aumenta 20% el daño Y... And will to be... O sea, que son de fuego O sea, aparte son de fuego Y aumenta el 20% su daño Y aís Barbarian Pues serían de hielo O sea, congelarían Estos serían de fuego Y estos serían de hielo Es parecido, solo que uno de fuego Y otro de hielo Y bueno, esto depende de las pasivas Yo por ejemplo ya Yo tengo al máximo todas estas habilidades Y bueno, en las dos pasivas tienes el daño por fuego Daño por hielo Daño por rayo Y daño por veneno O sea, hay que ir subiendo poco a poco Voy subiendo poco a poco las cosas Era ayer el 40.000 del juego Ahora soy el 41.647 Me bajaron posiciones Ronda 500 Nivel 201 Y bueno, vamos a jugar unas partidillas Para que veáis más o menos como van todo esto Siempre tiro al arquitecto Acelerar flechas Y los lanceros De todas formas Hay algunos que no tienen ascensos Como os digo Pero yo creo que recomendaría bastante Subirlos al nivel 51 Simplemente por el daño que adquieren Que es muchísimo Y mete muchísimo como veis Y bueno, vais a ver el logre En cuanto me venga un grupo bastante considerable de tropas Vais a ver el logre al máximo lo que hace O sea, destroza cualquier cosa Al volcán ese que mete Es que tened en cuenta Este 100% del daño De 100 y pico de daño Es muchísimo Muchísimo, la verdad Pero bueno Vale, vamos a esperar a que pase un poco Ahí va el logre Y fuera Ya están todos muertos Es que es así La verdad es que es un lujo Porque bueno Sabéis que metían mucho antes Pero bueno Con la nueva extensión esta Se hacen muchísimo más fácil las rondas Ahora es muchísimo más fácil pasarse las rondas Estoy en la ronda 504 Yo creo que más o menos podría llegar a 700 O por ahí Bueno, a 600 fijo Porque ya me pasé cosas en la campaña De ronda 600 O por ahí Que por cierto Os voy a enseñar Luego Un truco Yo creo que se puede decir Que es un truco Que va bastante guay O sea que Os ayuda a pasar Los trozos De lo de las colonias Que bueno Puede salir Y si no Es un combo muy bueno Que es difícil de parar Que es difícil que lo paren Y siempre tiras Pero bueno Es que ese combo Tiene como un bug A veces sale un bug Que tira la torre O sea pega la torre Desde tu torre Y eso no se puede parar Es un bug del juego Que no sé si lo arreglarán La verdad Supongo que lo arreglen Pero bueno Os voy a enseñar como va Así que bueno Vamos a ver como va Vale Entonces Vamos a la campaña Veis que bueno Tengo pasado bastante Trozo la campaña Y vamos a ir a la ronda 610 Que es una ronda Bastante alta Y bueno Vamos a tirar Todo esto Este es el combo Este es el combo Que os digo O sea Puede salir bien Ahora mismo No ha salido del todo bien Pero bueno Veis que de todas formas Jolín lo que reventamos ¿No? Le hemos bajado Una cuarta parte de la vida A bueno La mitad ya Prácticamente de la vida A un nivel Que bueno Que me saca 100 rondas 100 rondas Este combo va muy bien Como veis Además tiene un huevísimo de vida Ascos como son Y nos da tiempo A recargar otra vez el cooldown Porque tiene bastante cooldown Los héroes Eso que los tengo Tengo mejorado al máximo La habilidad de reducción El cooldown Que lo reduce un 50% Pero bueno Da igual Es lo que hay O sea El cooldown es el cooldown No se puede quitar Vale Entonces vamos a hacer esto otra vez Vale Tiramos otra vez todo esto Y volvemos a ir otra vez A la carga Vale Vamos a tirar aquí El rayo Tiramos a Rambo También a atacar Pero bueno Le vamos a tirar igual De todas formas Ya la conquistamos Y simplemente ese es el combo Otras veces Se quedan pegando Como desde tu torre Y lo que hacen Es tirar la torre enemiga Y no se puede parar O sea Es imposible No lo puede parar el enemigo Así que Va bastante guay Porque ese combo Es un combo imparable Para conquistar colonias Ya os digo O sea Utilizad ese combo Y va perfecto O sea Va perfecto Para conquistar colonias Y ya veis que yo he conquistado Ya 37 Y es lo que mejor me va Así que bueno Ahora Vamos a mejorar esto De las arqueras Porque bueno Ya simplemente Las tengo bastante abandonadas Así que vamos a mejorarlo Por no hacerles el feo Y vamos a jugar una última ronda más Y despedimos el vídeo Porque la verdad Yo creo que ha estado bastante guay Os he enseñado cosas nuevas Que han añadido Y la verdad es que se están currando Bastante el juego Ya visteis que al principio Me quejaba En que El juego bueno Que se queda un poco corto Pues no Ahora tiene un huevísimo de cosas Y bueno Para la gente Bueno Que muchos O sea Muchos vendríais por el Growcastle Que yo creo que Pocos vídeos hay En YouTube Y que bueno Que expliquen como yo Yo creo que no debe haber ninguno De cosas de estrategia Y esas cosas Pero bueno También digo que El anterior vídeo Fue un vídeo Bastante guay De Clash Royale En el que hice un duelo Con un colega de YouTube Así que os recomiendo Pasaros Luego también hay otra parte En su canal Así que por cierto Por si no lo visteis Porque de momento Lo subí a Yale Y no lo vería mucha gente Porque antes la costumbre De que solo subía vídeos Fíjense de semana Pues hay gente que tarda En los vídeos En pillar reproducciones Pero eso Que Lo podéis ver si queréis Que está bastante chulo Y me lo curro bastante Así que bueno Vamos a acabar esta ronda Bastante fácil Yo creo Van a venir aquí Todos estos catapultas Los slimes Y eso Y luego os quiero anunciar también Una cosa muy guay Y muy chula Que ya os puedo anunciar oficialmente Aunque bueno Tendréis un blog y tal Y es que Dentro de poco Voy a tener la Play 4 Y os traeré vídeos De consola O sea De juegos de consola Que va a estar bastante guay O sea Que os traeré Yo que sé En teoría Mi fundamental idea Es Aunque es un poco Estropear la sorpresa Pues bueno Como muchos de vosotros Estáis aquí comiendo El vídeo entero Pues sabéis Que bueno Que voy a subir también Overwatch Y voy a subir Black Ops 3 También al canal En teoría De momento Serían los juegos Que también añadiré al canal Y bueno Espero que os haya gustado El vídeo como siempre Que lo apoyes Para más Growcastle Que la verdad Que me curro bastante Los vídeos Como son Vosotros no sabéis Todo el tiempo Que tengo que dedicar A jugar O sea Todo el tiempo Que juego antes Para preparar las cosas Y el Luego el tiempo Aparte que lleva Lo de editar Y tal Que bueno Que básicamente Es una cosa Que tal Pero Para que te venga La idea De que grabar Porque tienes que echarle Un poco de imaginación Y luego Que Que hay que jugar O sea Porque ayer Dediqué igual Dos o tres horas A seguir jugando 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 Para desbloquear Todas esas cosas Y bueno Pues eso Espero que os haya gustado Que lo apoyéis Con un buen like Que os suscribáis Y si no lo estáis Nos vemos la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal!